Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que estéis todos muy pero que muy bien Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Mafia Edición Definitiva Vamos allá Nos habíamos quedado, recoge la bomba de Vicenzo, camina con Sam Oye, que no te he dicho nada Vale, tenemos que encontrarnos con Vinny Para recoger una bomba, vamos a ver en un segundo como nos queda el traje Nada mal Pues ya lo tengo ¿Ya está? Dale a esa chica, es un pequeño susto de parte del tío Vinny Hoy no, Vinny Ha sido todo muy rápido, vamos a ver Espera un momento, antes de hacer nada, escúchame Sí, se irá, toma 100 dólares, dáselos, asegúrate de que se marcha lejos Vale Sam, veré que puedo hacer Es lo único, vete ya Vamos a omitir el viaje Ya sabéis que no me gusta hacer los gameplays demasiado aburridos Estoy intentando evitar todo lo máximo posible Esta es tu parada Le daré el pésame a la familia de tu parte Buena suerte Igualmente Vamos a ver en qué consiste esto ¿Eso era la policía? Vale, vamos a omitir el viaje No sé en esta vez a dónde O sea, dos viajes Dejamos en la iglesia Y vamos al hotel Corleone Muchos indicios del padrino, eh Corleone Entramos ¿Pero qué es eso? O sea ¿Sabes dónde puedo encontrar al dueño? Yo solo vigilo la puerta, amigo Hola, guapo ¿Has venido aquí a por mujeres, bebida o ambas cosas? Por una chica Y un asunto pendiente con el dueño Con lo de la chica te puedo ayudar Pasa Busca a una chica que te guste Y podréis conoceros mejor arriba No hay ninguna prisa Sírvete una copa Relájate Y disfruta Buenas tardes, señor Ven cuando estés listo Necesito hablar con el dueño Diríjase al salón Viene de parte de nuestros nuevos socios, supongo ¿Conoces a una tal Michelle? Las únicas chicas que conozco son las que tiene detrás Las únicas disponibles Vale, vamos a preguntar Debo hablar con Michelle Las únicas chicas disponibles son las que ves Busca a una que te guste y no montes jaleo ¿Por qué no me invitas a algo? Porque no eres la chica que busco ¿Conoces a Michelle? Soy nueva en tanto, ni idea Podemos sentar ¿Qué hace un chico tan guapo como tú en un sitio como este? Busco a una joven llamada Michelle Está arriba, pero yo estoy libre Vale, ya hemos averiguado un poco más Este nos indica de liquidarlo No creo que sea un buen momento para hacerlo Servicio ¿Es uno de los hombres de Morelos, señor? Vale Tengo que coger un poco mejor el control ¿Qué son esos tipos que van de mandamases aquí? El dueño tiene que ser amable con sus nuevos amigos ¿Y eso? Cuando tus nuevos amigos... Vale, ya nos dejan hablar con este ¿Puedo hablar contigo o no? ¿Puedo ayudarle? No me deja Vale, vamos a intentarlo otra vez Vale No está yendo muy Para nada como esperaba Vale Aquí ¿Por dónde salgo? No me digas que tengo que dar toda la vuelta Vamos atrás Vamos atrás Vamos a ir arriba Nos han indicado que Michelle podría estar arriba Nada por aquí, nada por allá El baño El baño, pero tampoco hay A ver, hay algo Creo que es medicina A ver Sí Vale Por aquí Por aquí nada Vale Vamos a darnos prisa Aquí parece que hay alguien O algo Hay un punto como que nos indican Pues no sé dónde buscar Pues no sé dónde buscar Señores Este hotel no tiene clientes Más arriba Más arriba Vale Vale Hay escaleras Nada 208 210 210 Aquí está Largo Fuera de aquí ¿Eres Michelle? Aquí has venido ¿Conoces a un cliente que se llama Sam? Puede Hay muchos Sam's Lo conoces Trabaja para Don Salieri Quizás Le hayas on sacado alguna cosa que otra Y quizás Don Morello te haya ofrecido dinero Por lo que te cuenta No Sam confía en mí Yo no he dicho nada Y él lo sabe Pues el Don está perdiendo una fortuna Porque alguien No es capaz de cerrar el pico Yo solo estuve de chachara Con las chicas de Morello No lo hice con segundas Dile que lo siento Dile al Don Que no volveré a abrir la boca Ya lo sé Lo siento Lo siento mucho ¿Tienes miedo? Bien Que no se te olvide jamás Que es lo que se siente Ahora sabes lo que es Estar con un pie en la tumba Como vuelvas a sumar tu cara Por esta ciudad Acabarás con dos balazos en la cabeza ¿Me has entendido? Da gracias de que Sam sea tan bueno Vístete Todo esto va a saltar por los aigas Gracias Agradecemelo No volviendo Vale Mata al dueño ¿Dónde está? El dueño está en la planta de abajo Parece ser De todas formas Rompemos alguna puertecilla más Escaleras abajo Hay que buscar ¿Alguno más? ¿Alguno más? Llega a la oficina del dueño Volvemos a subir arriba Vale A la última planta ¿A la última planta? ¿Otra vez o qué? ¿Qué cojones? Ostias 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 Vale Me han matado No sabía que había tanta gente De repente Y todavía no sabemos muy bien Hacer cuerpo a cuerpo A ver Vamos a ver Allá vamos Todavía no sé muy bien Hacer los controles de cuerpo a cuerpo Es la Q Y luego alto No sé cuál más Vale Hemos hecho todo muy bien aquí Vale Puñadato Che a las oficinas del dueño Vale Lo veo Lo tengo encima Vamos a hacerle tragar plomo Vale 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 Otra vez estamos Contra las cuerdas Vale 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 Vamos a ver si tenemos algo Medicina por aquí Sí Pero tenemos a alguien Que se está escondiendo aquí Vale 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 Y tenemos medicina por acá Vale 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 Salimos corriendo Vamos a agacharnos un poquito Vamos a agacharnos un poquito Y vamos para la planta de arriba Vale Vamos a agacharnos un poquito Y vamos para la planta de arriba Vale Salimos corriendo Vale, por aquí nadie ¿Viene alguien desde abajo o desde arriba? Creo que es desde arriba Vale, la música está bajando Vale, nos queda uno Vale, espérate, vamos a coger la medicina por si acaso Creo que está por aquí Vale, y vamos a la oficina LGTB ¡A cubierto! ¡Encima! ¡Voy a acabar contigo! vale y aquí tenemos una bonita metralleta si no mal recuerdo vale, aquí está vale, espero que no haya más gente porque ya ha habido bastante vale, que documentos dinero coloca la bomba aquí mismo vale, ya está la policía venga, salta vaya empuje informe de un tiroteo y una explosión en el hotel Corleone y ya se escapa por los tijeros esos hóvenes o antes de que decidan bajar vale vamos allá vale, vale, vale vale vale, vale, vale vale, recargamos para dónde voy si me dicen ir para allá a lo mejor hay que bajar por aquí por algún lado está recargando llega la caballería vale está mal hecho por aquí yo no sé cómo llegar allá vale vale, vale, vale aquí no era muy claro vale hay que coger la escalera vale y ahora por aquí por acá escapo por la iglesia no sabemos nada del tejado parece que lo hemos perdido vale, tenemos que ir por abajo vale vale toda leche por abajo y luego